Esas historias que te ponen la piel de gallina y que te querés quedar ahí grabando la nota por un día entero, te diría. Porque conocer a Carlos Graves, que tiene 27 años, que es barrendero de los más de Zamora, que tiene tres hijos, que vivió en la calle, abajo del puente de escalada, que vivió en hogares para chicos porque su familia lo abandonó cuando nació. Encontrar que este pibe, un día en el mes de abril de este año, se decidió a hacer un curso de RCP para aprender a salvarle la vida a otra gente. Con toda la necesidad que padeció, aún así, esto es prueba de que ser pobre muchas veces tiene que ver con empatizar, con tener los sentimientos a flor de piel, con un montón de cosas lindas. Carlos hasta terminó la secundaria, y esto quiero remarcarlo porque él quiere seguir estudiando. Todo esto que dije, esta descripción, es la que me lleva a contarles la historia de Villa Fiorito. Carlos estaba barriendo, como todos los días, a las 9 de la mañana, estaba sacando la tierra del cordón en Loma de Zamora, en Villa Fiorito, el mismo barrio de donde salió Diego Armando Maradona, ahí cerquita donde jugaba Diego, y de repente ve como una moto, una motocicleta, le pega de lleno con la rueda delantera a un lomo de burro. La rueda se queda clavada, el pibe que manejaba la moto vuela por el aire, pero no termina ahí, Guille. La moto que le queda enganchada vuela con el aire atrás del pibe, y le cae encima de la cabeza al pibe. Todo esto lo ve ahí nomás, a dos metros de él, Carlos Graves, este barrendero de Loma de Zamora. Y ahí encontró su primera oportunidad para aplicar eso que aprendió en abril, que es a revivir a una persona, hacer RCP. Primero hizo, miralo cómo te cuenta todo, ahora vas a ver la nota, es impresionante, ¿no? Pero lo primero que te cuenta es que el paso número uno es llamar a una ambulancia, para ganar tiempo. Entonces le ordena a un vecino, usted llama al 911 y pide una ambulancia. Y él va encima del motociclista, le hace las maniobras de reanimación, me dijo, se me fue tres veces. Le digo, ¿qué significa, Carlos, que se te fue tres veces? Y que se me moría tres veces, que dejaba de tener pulso. Y sin embargo, él insistió con las maniobras. Yo la verdad que lo digo con mucha vergüenza propia, no sé hacer RCP, la verdad que qué cosa que uno tiene que aprender, ¿no? Pero digo, él me explicaba las maniobras que le hizo, y después de aplicarle maniobras especiales, después de tres veces que Emiliano, que es el nombre de este pibe, que está con vida ahora, se le fue. Emiliano escupió sangre y revivió. Le salvó la vida. Impresionante todo, ¿eh? Yo quiero que veas la nota, Guille. Sí, es increíble. Increíble porque la verdad es que ahora estoy acá en el Hospital Gandulfo, en el centro de Lomas, porque queríamos ver si teníamos la suerte de contar con un parte médico, no pudimos. Por parte de Emiliano, sabemos que Emiliano está con vida y se está recuperando. Esto es lo más importante, pero me parece muy importante contar la historia de Carlos, el barrendero de Lomas de Zamora. ¿Seguro? Yo te decía, lo abandonó su familia, tuvo que ir a vivir a hogares de niños. Entre otros, el hogar feliz y los niños. Me contaba que él vivió durante los años de toda la historia que Telenoche Investiga reveló del padre Graci. Después pasó por otros hasta que a los 18 años te hacen la pregunta, ¿y ahora qué vas a hacer? Porque el hogar no te sigue sosteniendo. Y se fue a vivir a la calle. Vivió debajo del puente de Escalada, ahí por la estación de Herli. ¡Qué historia! Bueno, se puso a buscar laburo. Consiguió laburo. En 2014 se quedó sin laburo. Y volvió a buscar laburo. Y consiguió laburo de barrendero en Lomas de Zamora. Un día, pasando por la Muni, ve que ofrecían cursos de RCP por los barrios. Y aceptó hacer el curso. Y mirá lo que consiguió con el curso. Impresionante. Yo quiero cerrar, Guille, antes de ir a la nota, que es lo más importante, claramente. Lo que yo cuento es solo un marco. Porque me parece que está bueno que quede grabado en la tele lo que voy a decir ahora. Porque me parece bueno que dejemos un compromiso. Carlos quiere seguir estudiando. Él tiene secundario completo. Quiere hacer una carrera. Él y su esposa. Su esposa tuvo que abandonar enfermería, ¿sabes por qué? La licenciatura, porque no podían no trabajar. Porque si no laburan, no le pueden dar de morfar a sus hijos. Y lo digo así morfar porque así lo dice él, no porque quiere hacer el grosero. Perdón. Es la frase que usan ellos. Dice, si yo no estudio, si yo no trabajo, no le doy de morfar a mis pibes. Es la frase que te dicen. Hoy nos comunicamos con la municipalidad y le contamos el caso. Y esperamos que la municipalidad tome cartas en el asunto. Para que le den una beca, para algo. Porque si hay un pibe que vivió en la calle, que vivió en hogares de chicos, que no tuvo para comer, que salió adelante, que quiere seguir estudiando, el Estado tiene que acompañarlo y no tiene que afrontar una Y, que es estudiar o laburar para haber de comer. Así que lo dejamos así, Guille. Y de esta manera, si te parece, vamos a verlo a él, que es el protagonista, que es Carlos Graves. Es un ejemplo de argentino. 27 años, pobre, vivió en la calle, vivió en hogares, no tuvo para comer, hizo el curso de RCP y gracias a él hay otro argentino llamado Emiliano que hoy la puede contar y va a seguir viviendo. Yo estaba acá en la esquina recogiendo la basura, haciendo mi trabajo. Normalmente mi compañero estaba en la otra esquina y bueno, hasta que yo levanto la mirada y escucho ruido de moto y viste que uno siempre cuando escucha una moto, más que te bajan a la calle, tenés que estar atento por si te chocan o por si te tenés que correr. Le levanto la mirada y bueno, escucho la aceleración y veo una moto que está en el aire. De allá, de la loma de burro, el chico cae acá, donde está la sangre ahora. Cayó, cayó bien, pero atrás cae la moto y le cayó en la cabeza. Quedó en modo vertical, viste, en modo... O sea que la moto como que saltó por el lomo de burro. Claro, claro. Se enganchó y se ve que como que quiso tirarse para atrás, pero a la vez aceleró sin querer y volvió para arriba. ¿Y la moto le cae encima del cuerpo? Sí, le cayó un poco en la espalda, la rueda en la espalda y lo que sería el frente de la moto en la cabeza. Y bueno, lo primero que fue, lo que hice fue, bueno, cuando salieron la gente, fue decirle que llame a la ambulancia, ¿no? Lo primero, para no perder tiempo. Y la verdad fue una mezcla de todo, de sentimiento, de todo. Porque la verdad que no sabía si tocarlo, porque por ahí lo toco y podía llegar a empeorar o por ahí no. Pero haberlo morado y ya que no se movía y no respiraba, ya me desesperé yo y traté de respirar. Yo también, tranquilizarme, dar la vuelta y empezar a hacer lo que me enseñaron, un poco de RCP, controlar el pulso. Después cuando él pudo respirar, largar todo, empezó a respirar, se me fue de nuevo, lo volvió a traer y a la tercera vez que se fue lo ya quedó. Viste, ya quedó respirando, pero seguía haciendo porque se veía que no podía respirar. Y como que estaba en estado shock, no, no... Pero salió bien. Pero salió bien. ¿Cómo te sentís ahora? Y ahora me siento bien. Gracias a Dios me dieron la información de que el chico está bien, que está en Gandulfo ahora internado y que está todo bien. ¿Qué te dijo tu familia? Está muy orgulloso. Mi hijo me dice que soy un superhéroe y la verdad que eso para mí es mucho, es mucho para mí. Para ser un superhéroe de mi hijo es lo más, es lo más. Ya ganaste. Y yo gané, sí, olvídate.